La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos ya, sí, no paramos, porque este programa marcha creando cada día la noche. Es el que enciende la noche en sus hogares. La sexualidad femenina. Clemence Lunís y Elena Trujillo, psicoanalistas de Grupo Cero, con ustedes en su cama, en su mesa, en su compañía. Qué bien, qué bien. Bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a arriesgar un poquitín. Vamos a hablar de la impotencia. De la impotencia en los hombres y por la vida. Porque la impotencia de los hombres no es un problema masculino, como se pueden imaginar, sino que es un problema de la sexualidad de las parejas. Claro, ya hace unos días habíamos hablado un poco, porque ustedes saben que nos abandonó durante unos días. Clemence estuvo de investigación y justamente estuvo investigando este tema de la impotencia. Y ya nos había adelantado que científicos españoles radicados en Estados Unidos, del Grupo Cero, pues habían descubierto un medicamento que iba a llenar Madrid de orgasmo. Qué bonito, qué atractivo. Pues es una película que se estrena el 18 de noviembre y que estará toda la semana en el cine Artistic Metropole en Madrid, que pueden ir en varias sesiones, hay una sesión todos los días y que pueden ir al cine. Es una película muy interesante, una comedia erótica de Miguel Óscar Menaza. Claro, ahí específicamente se habla de la impotencia en hombres mayores de 70 años. Pero lo que nos has indicado con tu frase previa es que la impotencia, que puede afectar a los hombres de cualquier edad, evidentemente afecta más a los hombres de edad más avanzada, por circunstancias también evidentes. Pero es cierto que es una problemática que no es solo causada ni por el propio organismo biológico del varón, ni exclusivamente por su propia sexualidad, sino que tiene muchísimo que ver en la impotencia del hombre, su pareja sexual, es decir, la mujer que interviene en su sexualidad. Si le va a regalar o no la erección, si supongo, o si ella quiere esa erección o si no la quiere. Por eso tendrá que ver con cómo se lleva la pareja. Bueno, o incluso con qué mujer se relaciona ese hombre. Porque ese hombre puede no tener pareja, o puede tener una pareja, pero está relacionándose con su primera mujer. Y le vengo a decir quién es su primera mujer. No se escandalicen, pero fue su mamá. Pero eso no fue exactamente su primera mujer, Elena. Fue su primer amor. Bueno, la primera imagen de mujer, la primera representación de mujer, su primer modelo de amor fue su mamá. Y hay hombres que permanecen toda su vida cremona, aunque a ti no te guste y te parezca un poco ilógico, porque evidentemente una madre, uno lo piensa en la madre y dice, es mayor, ya es gordita, vieja, así y tal. A mí me gustan las mujeres lozanas, bien plantadas. Bueno, pues hay hombres que permanecen ligados inconscientemente, efectivamente, a ese ideal de mujer. Y por tanto con otras mujeres, con cualquier otra mujer, no se ponen cachondos. No las desean. No las desean. ¿Y cuando las desean qué pasan? Pues cuando las desean parece una infidelidad. Lo sienten como una transición hacia ese modelo amoroso. Porque claro, nuestro crecimiento afectivo y sexual tiene muchísimo que ver con desplazar. Eso que sentimos con esas primeras personas que nos relacionamos, eso que generó en nosotros huellas intelebles, trasladarlo a nuevas relaciones con personas que en principio son para nosotros indiferentes, pero que luego pueden permitirnos desarrollar nuestra vida sexual, afectiva. Nuestra mujer o nuestro marido son personas que hemos conocido, de ser extraños, hemos hecho de ellos personas cercanas y personas familiares a nosotros, pero ha sido a través de un trabajo. Pero primero eran totalmente personas desconocidas. Esa búsqueda tiene que acontecer también en nuestros procesos psíquicos. Es decir, yo tengo que poder desplegarme, despegarme de mis primeros afectos para poder conocer una novedad, para poder tolerar la incertidumbre, lo que decimos muchas veces. No tener nada planeado, sino que surja esa relación, que surja ese amor, que surja ese deseo. Y a veces uno está más empeñado en el deseo que vivió en el pasado, en esas fantasías que uno mantiene del pasado, que incluso uno no conoce, pero lo vemos en los efectos de las relaciones. Nosotros somos psicoanalistas y analizamos a través de lo que nos cuentan nuestros pacientes, podemos analizar y podemos hacer una lectura de cómo es su vida sexual, cómo es su vida afectiva, cómo desean, cómo aman, cómo construyen esas relaciones. Y claro, no es lo que uno dice, no es lo que uno vive en su realidad. Uno describe su vida y uno dice, mira, tengo mala suerte, me ha pasado esto, me ha ido mal con las chicas. Pero no se da cuenta de la posición que uno tiene en esas relaciones, de lo que a uno le ha llevado a esa impotencia. ¿Qué quiere decir esa impotencia? Eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, construir ese qué quiere decir. ¿Cómo llego a mi deseo? Y los hombres que vienen a consulta para tratar una impotencia, es decir, que consideran que esa impotencia no es orgánica. Bueno, muchos urologos o muchos médicos dirigen ya a sus pacientes, que vienen aquejados por esa problemática, los derivan al psicoanalista. Porque en primer lugar hay que decir que el hombre con problemas de impotencia, problemas sexuales, le cuesta llamar como primera opción al psicoanalista. Ellos suelen consultar internet o a sus médicos de cabecera o al urologo para ver si es un problema biológico. Porque en muchos casos nos dicen, yo tengo deseos, me apetece estar con esa persona y sin embargo no se me pone dura o no se me mantiene en la dirección. Entonces para ellos es un daño fuerte a su narcisismo, a su amor propio. Pero buscan esa salida médica. Pero es fácil determinar que si es una cuestión médica o biológica, que si es una cuestión psíquica. En la mayoría de las ocasiones son cuestiones psíquicas, afectivas, que tienen mucho que ver con esa construcción de la relación, con ese lugar que ocupan las mujeres en la vida de ese hombre. Y todo eso son cosas humanas que hay que construir. ¿En el diván, dices? Claro, en otra conversación humana. Porque ¿dónde la voy a construir? ¿En el supermercado? ¿Voy a hablar con mi mujer? ¿Le voy a contar mi vida sexual? No es del orden de contar. Y además esa impotencia, tampoco es necesario hablar de las relaciones sexuales para poder averiguar esa impotencia. No, porque la impotencia se ve en la economía, en el manejo que tienes en las relaciones, en tu trabajo, en cualquier acción, que despliegues en tu vida, se ve tu potencia o tu impotencia. Claro, que la impotencia es una consecuencia psíquica, por lo tanto no es una cuestión que tiene que ver ni siquiera a veces con la mujer o con el sexo. Hay que darle mucha confianza a nuestros oyentes. Si hemos dicho alguna vez, y lo hemos dicho, lo vuelvo a decir, la depresión, por ejemplo, es una de las enfermedades que mejor se trata con psicoanálisis, que además responde muy rápidamente al tratamiento, es un tratamiento sin pastillas, y te devuelve la capacidad de gozar, y de trabajar, y de vivir. Y de tener entusiasmo, y de tener futuro. Y de tener ganas, alegría. Pues en el tema de la impotencia, que algo está relacionado también con esa melancolía, con esa incapacidad de sustituir un objeto amoroso por otro, porque la potencia sexual tiene que ver con construir el futuro, dar lo que no tiene, darte, tú no eres dueño de ti mismo, entonces te entregas al mundo, y el mundo te devuelve luego cosas. Y esa construcción te la enseña a producir el psicoanálisis, que es el lugar más específico para poder hablar de estas cosas humanas, que no se suelen hablar en otros lugares, nosotros no es que seamos muy pesados, es que estamos hablando de algo espiritual, que hasta este momento no se trabajaban estas cosas espirituales del hombre, solo queríamos buscar todo en lo biológico, en la medicina, en la farmacología, en los elementos que de alguna manera te hagan olvidar que en ti hay deseos, que en ti hay una construcción humana que tú desconoces, pero que ha acontecido para ser el hombre o la mujer que eres. Y eso hay que trabajarlo también. Sí, es interesante, porque vamos a ver, me acordaba de la película El Medicamento de Menaza, donde hay una secuencia donde él explica, que además está en internet, en el trailer de la película en internet, donde la chica le dice, ¿cómo te has dado cuenta que yo no fumo hierba? Y dice que la hierba lleva de una manera o de otra al goce, pero que la mayoría de las otras sustancias es al revés, aplacan la posibilidad de gozar. Es decir, que el alcohol nos adormece, adormece el deseo sexual, más allá de lo que podemos pensar, que después nos atrevemos a lanzarnos en los brazos de cualquiera, puede ser, pero el deseo sexual ya no está. No hablaba del alcohol, del... No es de cualquiera, Clemos. En realidad, cuando uno ha bebido un poquito y se lanza a los brazos, es al brazo de mamá, porque a ningún buen amante se le ocurre lanzarse a los brazos de nadie, sino que tomas delicadamente sus brazos y los amolda su cuerpo y ahí aparece el órgano sexual. Claro, que cuando uno habla de brazos, de peces, que se ve, se habla de la mamá, que el deseo sexual nunca es una necesidad. Nunca es una necesidad. Es decir, que se puede vivir sin sexo. Es que es imposible. No se puede vivir sin leer, no se puede vivir sin hablar, no se puede vivir sin otro humano cerca, no se puede vivir sin cine, no se puede vivir sin música, no se puede. Entonces, es cierto que a veces nos reprimimos a la hora de encontrarnos corporalmente con otra persona, a la hora de ser generosos y compartir una tarde con alguien. Bueno, que tenemos modalidades sexuales que nos impiden poder gozar de todas las formas. Bueno, ahí está la neurosis de cada uno. Pero eso se amplía, porque la neurosis simplemente es una inhibición, donde aumenta tu fantasía y disminuye tu relación con la realidad. Pero eso se resuelve. La impotencia igualmente es lo mismo, es algo que aparta tu cuerpo del circuito económico. El circuito económico quiere decir que la energía que hay en ti, de tu deseo, no puede estar en ti. Tiene que estar en circulación. Y en circulación quiere decir que tiene que estar en relación con otras personas. Es decir, que el sexo te lo va a dar ella. Pero, ¿qué ocurre si ella no te desea? ¿Qué ocurre si tú no has construido el deseo hacia esa mujer? Si tú la usas como una madre o si tú la desprecias, ella no nota. Por tanto, no puede haber esa entrega sexual. Hay otro tipo de situación, pero no hay dos sujetos deseantes. Hay síntomas. Cuando aparecen los síntomas, es por algún motivo. No estábamos donde teníamos que estar. Efectivamente, pero es muy interesante, ¿no? Porque parece un poco bastante didáctico, parece un dibujito. Más fantaseo mi vida, pero no solamente mis fantasías sexuales, sino cualquier encuentro, cualquier tarea. Toda la energía que pongo en mis fantasías, la retiro de la realidad. Eso quiero decir que después estoy cansada para ir a hacer cosas en la realidad. Por eso que el psicoanálisis es muy interesante, porque está súper fácil. Es decir, que se trata de atraer la energía que uno utiliza para fantasear, atraerla, para ponerla un poco más en la realidad. ¿Para qué? Para cubrir todas esas insatisfacciones, esa acumulación de insatisfacción, porque el deseo ahí se realiza, sino solamente en la fantasía. Por ejemplo, en esta película, que no le vamos a adelantar mucho, pero que la pueden ver en el cine, y que es un ejemplo de un posible medicamento en ese tipo de casos y en esa relación. En esa relación funcionó como medicamento. En otras relaciones, uno también tendría que poder detectar cuál es su deseo, qué necesita para que en su vida funcione el deseo sexual con normalidad, con salud, con gozo. Y para eso tengo que poder saber qué necesita mi pareja, o cómo tener una pareja, cómo construir eso. Porque claro, es como si uno quisiera tener pareja, pero no quiere saber qué costes tiene tener pareja. Es decir, tengo que hacer un trabajo para mantener eso. Que eso implica dinero, tiempo, y una parte de mi vida la tengo que compartir con otro. Porque si no, que quiero tener pareja, pero no me quiero ocupar de pensar mi pareja, no me quiero ocupar de cubrir ninguna necesidad. No me quiero... Entonces, si no me pongo en circulación, si no hay... Es que no interesa mucho la pareja. Bueno, pero entonces no puedo recibir lo que ese estamento me da. Porque no es la pareja como la sociedad nos determina que tiene que ser. No. Es que haya otras personas u otras personas en singular con el que uno comparte ciertas cosas, ciertos actos, o ciertos elementos de esa vida íntima o sexual. Claro. Y el otro necesita unas cosas y tú necesitas unas cosas. Entonces también hay que poder complementarse o entenderse o incluso saber que hay cosas que uno satisface en otros lugares para que tu pareja sancione. Todo no se le puede exigir a la pareja. Antes escuché una frase de una persona que me decía bueno, usted me ha hecho incluirse en su insatisfacción sexual. Soy yo responsable de su insatisfacción sexual, como si la vida sexual se circunscribiera solo a esa persona. No puede ser. Ninguna persona es dueña de la vida sexual de otra persona. Ni siquiera yo soy dueña de mi vida sexual. Bueno, 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 bueno. Entonces no hay puertas o están todas abiertas, ¿no? Con esa manera de pensar abrimos un montón de puertas que por ahora vivimos o solemos vivir con puertas cerradas viendo imposibles cuando los imposibles no están tan imposibles. Abramos puertas, doctora. Abramos puertas. Bueno, vamos a abrir la puerta de las consultas de psicoanálisis grupo 0. Si desean consultar por un caso de impotencia, por alguna problemática con el deseo en su pareja, pueden hacerlo llamando al teléfono 915596-436915596-436915596-4369. Les atendemos en la zona de Plaza de España, en Madrid y también en las consultas online. Y les recordamos que hay un correo electrónico que ustedes pueden acceder para escribirnos consultas, para solicitar cualquier tipo de información. ¿Cuál es el correo, Clemones? La Sexualidad Femenina Radio arroba gmail.com La Sexualidad Femenina Radio arroba gmail.com Muy buenas, hasta la próxima. La Sexualidad Femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Gracias!